Hola a todos, todas, todis, bienvenidos a mi canal, un vídeo más, una semana más, un día más En el vídeo de hoy os traigo un montón de cosas que tenía muchísimas ganas de probar Os he hablado de una de ellas, es el rodillo del Derma Knitling Y es que en el vídeo de hoy voy a probar en primera persona, en mi propia Katnest Las últimas tendencias de maquillaje y estética que sobre todo estoy viendo por las redes, Instagram y etc Una de ellas, ya os lo enseñé si habéis visto mi haul de... bueno, una colaboración con Banggood, mejor dicho Os enseñé este rodillo de Derma Rolling, Derma Knitling Agujas, agujas en la cara, porque sí Lo vamos a probar también, vamos a probar esto, los Lollipop Lips Vamos a probar el Feather Eyebrow Vamos a probar un montón de cosas Algunas son un acierto total, otras son una auténtica desgracia para el mundo de la belleza y la estética Y vamos a echarnos unas risas viendo realmente si estas cosas funcionan O es que simplemente somos muy tontos Y yo más porque las pruebo Vamos a empezar con los Lollipop Lips o labios de piruleta o labios de morreo como los llamaría yo Os estoy dejando algunas fotos Esto me parece que la primera persona que lo sacó fue Kat Von D Kat Von D o MAC Ahora mismo no estoy muy segura Es este look en el que te emborrona y enguarronea el pintalabios Fuera de los labios lo vas difuminando Como si te acabaras de estar dando el lote con quienquiera que te quieras dar el lote Con un cojín mismamente media hora Es decir, ¿qué fin tiene esto? No lo entiendo Afortunadamente, me he quedado ahí como Afortunadamente De momento solo lo he visto por las redes Sobre todo por Instagram Es algo que están haciendo los maquilladores para sesiones de fotos No lo he visto de momento por la calle No sé cómo reaccionaría si lo viera por la calle Eres libre, mi hermana, de llevar lo que te dé la gana Pero no le veo sentido Es una de estas modas, tendencias Que están intentando sacar adelante Que dices, guay Guay, no, no lo entiendo Básicamente, como te aplicarías el Lollipop Lips Es ponerte un pintalabios Obviamente no permanente Porque si no, no te lo puedes difuminar Y difuminar la zona exterior La zona de la línea del labio hacia afuera Para que quede como si te hubieras comido 3 kilos de uvas Moras Y te has dejado todos los borros Pintarrajeados ¿Cómo veis esta tendencia? ¿Lollipop Lips? ¿Creéis que se va a ver más? ¿Creéis que va a permanecer o a quedarse solo en las redes? ¿Incluso queréis probarlo? ¿Os atreveríais a salir a la calle con ello? Ahí dejo la pregunta Espero la respuesta La siguiente tendencia es el Sun Striping Y esta es una que a mí me encanta De hecho ya me la habéis visto en un par de vídeos De lo que consta o de lo que trata es Coger bronceador o colorete Y no limitarlo a la zona de los pómulos o de la sien Sino traerlo por encima del pómulo Del puente de la nariz hasta el otro pómulo El efecto que quiere conseguir Y que consigue Es como si hubieras Al final de un día de playa o de piscina ¿Sabes? Cuando te queda Ese morenito Ese rojito Cogido en la cara Porque has estado todo el día El sol A mí Personalmente me encanta Me da la impresión De un tono de De frescura De juventud en la piel De veranito Me da un buen rollo Y me encanta Esto es algo que yo ya he sacado a la calle Me lo he puesto para varios vídeos también O sea que ya me lo habéis visto Y es una tendencia Que yo os hago la pregunta Vosotros la adaptaríais Saldríais con ello a la calle Habíais oído hablar de ello Ya os digo que yo he salido con ello a la calle Me encanta el efecto que da la cara Es muy facilito de hacer Simplemente con el mismo bronce O el mismo colorete que utilizarías Pues en vez de hacerlo así Te haces una línea recta Así Y tienes ese look de veraniego De estado todo el día Sol en la piscina O en la playa O en el campito Me ha estado dando el sol Me brilla la cara La test Tengo ahí Esa juventud Esa lozanía Es que me encanta Así que por mi parte Al sunstriping Le voy a dar un dedazo para arriba Porque me encanta La siguiente tendencia A la que os voy a hablar Es el blast bomb O bomba de colorete Y consta de O trata de Aplicar el colorete No difuminado Y en la zona del pómulo Y subiendo hacia las 100 Sino alrededor del ojo Como si tuviera Blast bomb Bomba de colorete Como si tuviera Efectivamente Estallado una bomba de colorete En esta zona Estamos adentrándonos Esto ya lo comenté En otro vídeo Estamos adentrándonos Muy peligrosamente Porque la moda es cíclica Y nos estamos adentrando En la década de los 80 Y es algo que puedo ver Y que vi O que bueno que vi Que he visto en fotos Que se hacía en los 80 Entonces no descarto Descarte es gran pensador No descarto El que dentro de poco Veamos a gente por la calle Con la zona Alrededor del ojo Como si le hubieran tirado Las carreras estas Que hacen Que te tiras Pintura Y bombas De colores Y tal Pues no lo descarto No lo descarto Me lo voy a hacer en un vídeo A ver que opináis A mi personalmente No me gusta Esto tendría mi dedito Para abajo Pero quiero saber ¿Veis que es una tendencia Que podemos adoptar La gente de a pie? ¿O veis que es algo Que puede pasar Próximamente Por las calles? ¿O creéis que se va a quedar Renegado a redes sociales Pasarela Donde se puede ser Un poquito más estrambótico Y más estrafalario Y no llamar tanto la atención? Opiniones La siguiente tendencia Se llama Drapping Y drapes Significa cortinas En inglés Así que no entiendo Muy bien de donde viene el nombre Pero es básicamente Aplicar el colorete Y el contouring Al mismo tiempo Esta tendencia Nació a raíz De un colorete contouring Que sacó Marc Jacobs En la misma paleta Os voy a dejar una foto Viene en rayas Por lo tanto Una raya de colorete Una raya de contouring Colorete contouring Colorete contouring Colorete contouring Por lo tanto Con la misma brocha Podías coger Y hacerlo Yo me hago eso No con el contouring Y el colorete Pero si con el highlight Y el colorete Porque los tengo De la misma paleta De Urban Decay En la Flush Así que cojo Las dos cosas Del mismo tiempo Y me lo hago Creo que esta tendencia Más que menos Ya la estamos aplicando Es simplemente Un paso más fácil Para aunar Esos dos pasos Del maquillaje Quien se haga contouring Contouring y colorete Al mismo tiempo Una sola brocha Te lo haces Y te dejas Que más que menos Aunque no nos hagamos Contouring Si que nos echamos Un poco de bronce Por la zona Debajo del pómulo Etc Así que lo veo Lo veo factible Yo personalmente No Me imagino Que se necesitaría Un producto de este tipo Como el de Marc Jacobs Esa paletita Para poder hacerlo Pero si Es algo que se ha visto Por la calle De hecho Hay varios videos En Youtube Ya hablando Del draping Se ha visto también Por redes Pero es una cosa Que no es tan llamativa Y es simplemente Pues facilitarnos La vida A los que si Sigamos los pasos Del contouring Y colorete Y Lo voy a dejar De ver al dedo Para arriba Y para abajo Lo voy a dejar así Porque no siempre Vamos con contouring Pero bueno Conocíais esta tendencia La podréis aplicar Creéis que es algo Que más a menudo Vamos a ver en la calle O que se va a quedar ahí Renegado A Marc Jacobs Y su Instagram La siguiente tendencia Son los feather eyebrows O cejas de pluma Yo creo que esto Es alguien que se puso Un día ahí Muy artístico En Instagram Y creo que va a permanecer En Instagram Si es cierto Que lo he visto cada vez Más y más Pero en redes sociales Y todo en torno Al mundo de la moda Bien sea para Sesiones de fotos O instagrames Que se dedican A hacer maquillajes Etcétera Y de lo que consta Básicamente Yo voy a intentar Hacerme esto Como no estoy haciendo Lo demás Pero con la ceja Tan fina que tengo No sé si lo voy a conseguir Lo mismo La tengo que pintar De lo que consta Es de peinar Hacerte la raya en medio Literalmente En la ceja La raya en medio En horizontal La mitad de los pelos Peinados hacia abajo Y la mitad de arriba Peinados hacia arriba Dando una especie Como estáis viendo En las fotos De efecto pluma Me parece Que nos estamos pasando Ya con la moda De las plumas Vale Ya vamos a parar Con los tatuajes Los pendientes Y las plumas A loco Dejémonos Las cejas Tranquilas Y esto Se va a llevar Mi dedito Para abajo Lo veo Queda muy pintón Para las fotos Para hacer un momento La gracia Pero yo no veo esto Para salir de fiesta A mi me da la impresión Como que tienes una cicatriz Que de pequeña Corriste contra la mesa Y te abriste la ceja Y se te ha quedado Y la cicatriz Eso es lo que me parece A mi Personalmente Pero bueno Yo ya os he dicho Dedito para abajo Por mi parte Pero por vuestra parte Os gusta Lo haríais Incluso Aunque solo se haga Una foto de Instagram Podríais ver que La moda salte A las calles O que con un poco De suerte Muera Muera en la segunda mitad Del año Y se quede ahí Muerto Y por último Vamos a hablar Del derma needling Esto es lo que se conoce Como un TIC Como una terapia De inducción de colágeno Son estos rodillos Los hay de diferentes Tamaños Anchuras De longitud de aguja Os voy a contar ahora Y de esta terapia Que se empezó haciendo En las clínicas De belleza Ha saltado a la calle Eso está muy bien Porque ahora está Al alcance De cualquiera de nosotros Y simplemente De lo que consta Es un rodillo Con un millar De pequeñas agujitas Al recibir esos Pequeños pinchazos La piel asimila Como que ha recibido Una agresión Entonces Estimula Y genera más colágeno Para regenerar La piel Pero estos pinchitos No llegan a dañar la piel Como podría ser Una quemadura O un golpe O algo así Por lo tanto Tienes de muy Diferentes medidas Se utiliza Para manchas Del sol Cicatrices De acné Estrías Para darle Más Para que la piel Este más tersa Y darle más Ahí más Alisada Más planchada Y los que son Más 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 pequeñitos Simplemente se utilizan Para que generen Más canales En la piel Para poder absorber Productos tópicos Cremas O cualquier otra historia Que te pudieras echar en la cara La medida segura Hasta La medida segura Para utilizar En casa Es 0,5 milímetros Que es este rodillo Que tengo yo aquí Y a partir de 0,5 milímetros En adelante Sobre todo a partir De un milímetro En adelante Tiene que ser obligatoriamente En una clínica de estética Porque llega A una capa de la piel Más profunda No sé si es la Dermis o epidermis O la que sea Y aparte Sangra Por lo tanto Eso tiene que ser bajo La supervisión De un profesional En una clínica Con una estetición O con quien sea Y que ellos te curen Bien, bien, bien Después de que te lo hagas La sensación Es súper rara O sea No llega a ser dolor Si es molesta Yo lo que he notado Lo he utilizado tres veces Esta Ahora que lo grabé Para enseñaroslo en el vídeo Esta es la tercera vez Que lo utilicé Es una sensación Muy rara Alguna gente Lo asimila O lo asemeja A un tatuaje A mí No me recuerda mucho Es un tatuaje Es como un hormigueo Molesto Llega un momento En algunas zonas De la cara Por ejemplo Aquí en la zona De los poros Que esta zona Cerca de la nariz Es como más sensible Se nota mucho más Que a lo mejor Por ejemplo Por aquí Por la zona De la mandíbula El resultado Es inmediato Pero va desapareciendo Según van transcurriendo Las horas Las tres veces Que me lo he hecho Las tres veces Me desaparecieron En el momento Los poros Yo sobre todo Donde tengo más poros Es aquí Y aquí Ahí es donde tengo Los poros más grandes Que me los ves a simple vista En cuanto me lo terminé De hacer Además le dije A mi amiga Barra compañera de piso Tía No tengo poros Mira Mira que tersura Soy joven Me habían desaparecido Los poros Por completo Ahora Me lo hice por la noche Cuando me levanté Los poros habían vuelto Se habían ido A tomar algo Habían ido de cañas Y luego Volvieron a casa Pero bueno La idea es Que cuanto más Te lo vayas haciendo La piel Vaya segregando Más colágeno Por lo tanto Se vaya volviendo Más tersa Vaya recuperando Pues algo así De su lozanía Tersura Look Original Y esto te lo puedes hacer Pues recomiendan Que no te lo hagas Más de tres Cuatro veces a la semana Este es el de El de casa Y sabéis que si queréis Conseguir uno de estos Bueno lo venden ahora En un montón de sitios online Yo el mío Particularmente es de Banggood Pero de cualquier otro sitio Seguro que está bien Bueno chicos Esas han sido Las tendencias de maquillaje Que he visto últimamente Por las redes Y que me han llamado Mucho la atención Algunas me parecen Súper monas Súper cucas O muy prácticas Y que nos pueden ayudar A mejorar nuestro aspecto Nuestro look Y nuestro día a día Y otras me parecen Un total despropósito Y una horterada De pelotas Oye ahí Respeto a quien le guste Pero a mi personalmente No me gustan Y creo que deberían Quedarse relegadas Ahí A Instagram Espero vuestros comentarios Quiero saber Si lo habéis probado Si conocíais Estas tendencias Si os vais a animar A probarlas Veremos que nos depara La segunda mitad del año Porque sabéis que Cada semana sale Alguna chorradita De estas nuevas En Instagram Alguien que comete un error Y de repente se convierte En una tendencia Es lo que tiene ese Trensetter Que haces cualquier chorrada Así se inventó la penicilina Y aquí estamos Eso es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Sabéis que le podéis dar Dedito para arriba De lo contrario Le podéis dar dedito para abajo O incluso suscribiros En el botoncito rojo Que hay ahí Por mi parte Sí Eso es todo Espero Leeros en los comentarios O en mis redes sociales Y nos vemos Meus bebozados Seguid O mesmo Te voy a poder Aún ¡Suscríbete al canal!